Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos, el tema que vamos a compartir en esta noche de misión es fraternidad en Cristo. Fraternidad en Cristo. Ese es nuestro tema. La palabra fraternidad viene de una palabra en latín que es la palabra frater. Frater significa hermano. La fraternidad es la característica de los que se reconocen hermanos. Pero aquí hablamos de la fraternidad en Cristo. Sobre todo para recordar que hay otras maneras de hablar de fraternidad. A veces las asociaciones de estudiantes se llaman fraternidades. Eso es frecuente. Por ejemplo, aquí en la universidad en Gainesville. Hay una cantidad de asociaciones de estudiantes, a veces varones, a veces mujeres. Y entonces las llaman sororidad. Una sororidad, ¿por qué se llama así? Porque en latín frater es hermano y soror es hermana. Entonces la palabra fraternidad, cuando se utiliza en ese sentido es una asociación. Una asociación que está indicando ¿qué? Está indicando que son personas que comparten unos gustos, unos intereses. Bien. Hay otro uso de la palabra fraternidad. En la revolución francesa, a finales del siglo XVIII, la fecha clave es el 1789, los revolucionarios, por eso se habla de revolución francesa, los revolucionarios repetían tres palabras, fraternidad, libertad e igualdad. Esas palabras en francés suenan más o menos fraternité, liberté, égalité. Esas son tres palabras que se repitieron mucho en la revolución francesa. Pero los de la revolución francesa querían esas palabras al margen de Dios, fuera de Dios y sobre todo y en cualquier caso fuera de la iglesia. Por eso hay una gran contradicción en la revolución francesa, porque quieren ser hermanos pero no quieren ser hijos. Para quienes estén tomando sus apuntes, entonces ya pueden escribir una primera frase. La fraternidad en Cristo significa que para ser hermanos nos reconocemos hijos. Repito la frase para los que están escribiendo. Un propósito mío es que el que no esté escribiendo empiece a sentirse incómodo. Y diga yo, ¿por qué no estoy escribiendo? Todo el mundo está escribiendo y yo soy el único que no. Entonces, la fraternidad en Cristo significa, ¿qué? ¿Cómo fue que dijimos? Que para ser hermanos necesitamos reconocernos hijos. Ese es el derecho de las cosas. Usted, por ejemplo, viene de una familia y usted tiene hermanos y tiene hermanas. ¿Usted por qué llama hermanos o hermanas a esas personas? Pues porque son hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá. Solo por eso usted los llama hermanos. Entonces, la frase clave, la frase que nos introduce en la verdadera fraternidad es esta que acabamos de decir y que me permito repetir una vez más. La frase clave es que para ser hermanos, primero necesitamos reconocernos hijos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta breve exposición? Vamos a hablar de lo que significa ser hijos de Dios Padre. Vamos a hablar de lo que significa ser hermanos en Cristo. Y vamos a hablar de lo que significa que el Espíritu Santo es espíritu de los hijos. O sea, vamos a referirnos a las tres divinas personas. Nosotros somos hijos de Dios Padre, somos hermanos de Jesucristo. Ya veremos cómo hay que entender esa frase. Y es el Espíritu Santo el que nos da ser hermanos y ser hijos. Eso es lo que vamos a compartir. Bueno, empecemos por el principio. Hijos de un mismo Padre. ¿Qué significa esta frase? Observemos, mis queridos hermanos, que hay un momento muy bello en los Evangelios. Un momento de oración. El que mejor lo cuenta y más bellamente creo yo que es San Lucas. San Lucas nos dice que Cristo estaba haciendo oración con sus discípulos. Y cuando terminó, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que estos apóstoles se reconocían discípulos, aprendices. Y ven a Cristo orando. Y es, ojo con esto, es la manera de la oración de Cristo. Es el modo de oración de Cristo. Es la profundidad de la oración de Cristo. Lo que cautiva los corazones de ellos y los empuja a hacer la petición que hacen. ¿Cuál es esa petición? Enséñanos a orar. ¿Qué vieron ellos? Antes de continuar, hagamos esa pequeña reflexión. ¿Qué vieron ellos en el rostro adorable de nuestro Señor Jesucristo? Seguramente, vieron que el rostro de Cristo se transformaba. No quiere decir que cada vez que Cristo entraba en oración, se transfiguraba. No. La transfiguración únicamente se cuenta una vez en los evangelios. Cuando subió a esa montaña alta que muchos dicen que fue el monte Tabor. No es que Cristo siempre se transfiguraba, pero su rostro se transformaba. La oración de Jesús, indudablemente, mostraba en su rostro santísimo, mostraba una profundidad, una belleza, una majestad. Sobre todo, un amor, una unión que cautivó el corazón de los apóstoles. Podemos decir que Cristo, en oración, era el retrato vivo de la unión con el Padre, que jamás se apartó de su alma. Cristo estuvo siempre unido al Padre, sustancialmente, por ser hijo suyo desde toda la eternidad. Pero además, en la perfecta armonía de su voluntad humana con la voluntad de Dios. Y en esa oración, ese acto de unión de amores y voluntades quedaba tan patente que aquellos apóstoles quedaron fascinados. Cristo era una escultura. Una escultura que mostraba en su belleza lo que significa ser de Dios y estar unidos a Dios. Pero no era una escultura muerta, como son las esculturas hechas de madera o de piedra. Era la escultura viva de una carne santísima. La carne que el Espíritu Santo tomó de las entrañas puras de María, era esa carne la que reflejaba de una manera inefable la belleza de la unión con Dios. ¿Y cuál es la clave de esa unión? Podemos decir que la clave de esa unión es el secreto de Cristo. Y ese secreto, el secreto más íntimo de su alma, es el que los apóstoles le piden que revele. Es como si le dijeran, al pedirle, enséñanos a orar. Es como si le dijeran, revelanos tu secreto. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo se puede ser así como tú eres? ¿Cómo se puede amar así como tú amas? ¿Cómo se puede servir y trabajar por tantos así como tú lo haces? Ellos entendían claramente que toda la fuerza de Cristo venía de la oración. Las jornadas de Cristo eran agotadoras, no solamente desde el punto de vista humano, que ya era una jornada imposible para las fuerzas de un solo hombre, no solo para las fuerzas humanas, sino sobre todo por el peso que trae al corazón atender tantas miserias, ver tantos dolores y ser remedio y medicina para tantos malestares. Los apóstoles entendían que el secreto de Jesús estaba en su oración. Los apóstoles ya se habían dado cuenta que esa era la clave de Jesús, que ahí era donde residía todo y por eso le dicen con humildad, pero también con insistencia, enséñanos a orar. ¿Y qué sucedió? Sucedió algo muy bello. Sucedió que Cristo abrió el santuario de su corazón. Sucedió que Cristo les participó su secreto más íntimo. Hermanos míos, no hay nada más íntimo en el corazón de Jesús que la oración, porque la oración es la que lo une al Padre y no hay nada más profundo, no hay nada más hermoso, nada es más santo en la santidad de Jesús que su unión con el Padre. Y de ahí, de ese pozo infinito de amor que le une al Padre, de ahí sacó agua viva, de ahí sacó el secreto de su alma y nos dio ese secreto. Esa es la solemnidad con que debemos recibir esa oración que llamamos el Padre Nuestro. ¿Qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es Cristo abriendo su alma. ¿Qué es el Padre Nuestro? Es Cristo revelando su secreto. ¿Qué es el Padre Nuestro? Es Cristo invitándonos a entrar al templo de su pecho. ¿Qué es el Padre Nuestro? Es lo más santo que Jesús podía pronunciar en esta tierra y que Él quiere que esté también en nuestra boca. El Padre Nuestro es absolutamente sublime. Porque el que dice el Padre Nuestro, el que lo dice con Cristo y en Cristo, lo dice también desde Cristo. ¿Qué cosa tan linda? Yo creo que esa puede ser la segunda frase que escribas. Y dice de la siguiente manera. Este pensamiento es de un santo obispo africano llamado Cipriano, San Cipriano de Cartago. El que pronuncia el Padre Nuestro con Cristo y en Cristo, lo pronuncia desde Cristo. Por eso dice San Cipriano que cuando uno dice bien el Padre Nuestro, es como si Cristo estuviera haciendo su propia oración en tu boca. Y por eso el Padre Nuestro es la oración más eficaz que existe. Porque el Padre Nuestro es la palabra misma que salió de lo más profundo de las entrañas y el corazón de nuestro Señor con la única misión de alcanzar el corazón del Padre. Esa es otra hermosa definición de lo que es el Padre Nuestro. Es el puente bendito que une al corazón del Hijo con el corazón de Dios Padre. Y por eso el Padre Nuestro es la oración que nos permite navegar el misterio de la Trinidad. Sabemos mis hermanos que en el centro de nuestra fe está el dogma trinitario. Dios es uno en su naturaleza, trino en personas. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podremos nosotros? Pregunto mejor. ¿Cómo podríamos nosotros entrar en ese misterio? ¿Y cómo podríamos atrevernos a navegar en semejantes aguas que no son de la tierra, sino del cielo? ¿Cómo podríamos navegar en esas aguas? Pues Cristo se compadeció de nosotros y nos dio una pequeña barquita para que podamos navegar en las aguas del misterio de la Trinidad. Porque la cuerda, el puente, el ismo que conecta el corazón del Hijo con el corazón del Padre es el Padre Nuestro. No nos debe maravillar entonces que algunos santos como Francisco de Asís o Teresa del Niño Jesús resultaron al final de su vida cuando habían alcanzado cumbres de santidad que muchos a duras penas alcanzamos a divisar. Cuando ellos habían llegado a esas cumbres solo con gran dificultad podían decir la oración del Padre Nuestro ¿Qué era lo que les impedía decir la oración? La intensidad del acto contemplativo que les llevaba a quedar en una especie de arrobamiento quedaban como sustraídos de toda cosa de esta tierra y por eso Francisco de Asís pasa las noches en oración y se deleita de tal manera en la realidad del Padre y en la realidad de ser hijo en Cristo que las horas son irrelevantes para su pecho generoso de hombre orante. Cosa parecida le sucedía a Teresa del Niño Jesús de la cual se cuenta era una jovencita, atención 22, 23 años cuando sucede lo que os voy a contar ¿Qué le pasó a Teresa del Niño Jesús? Le pasó que en el final de su vida le resultaba casi imposible decir el Padre Nuestro ¿Por qué? Porque empezaba y no podía continuar llegaba la palabra Padre y se quedaba como aquella persona que estuviera completamente sumergida en un océano de delicias y que por lo mismo que se alimentaba de lo que tanto le producía gusto y placer que era incapaz de seguir nadando en esas aguas. Hermanos míos esa es la belleza del Padre Nuestro y es muy importante que nosotros percibamos esta belleza del Padre Nuestro porque si Cristo se hizo hijo del hombre es para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios recuerda por favor aquellas palabras que encontramos en el capítulo cuarto de la carta de San Pablo a los Gálatas en la plenitud de los tiempos nos dice el Hijo de Dios Cristo nació de una mujer nació bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley y para que llegáramos a ser hijos por adopción búsquelo en carta a los Gálatas capítulo cuatro o sea como lo han dicho algunos padres de la iglesia o sea que el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que el Hijo del Hombre llegara a ser hijo de Dios es decir que el precio que pagó Cristo para que tú y yo pudiéramos pronunciar el Padre Nuestro fue su encarnación porque Cristo se encarnó porque Cristo siendo Hijo de Dios unigénito como el Padre se encarnó y se hizo hijo del hombre y se convirtió en primogénito tuyo y primogénito mío porque el unigénito se volvió primogénito por eso nosotros podemos decir el Padre Nuestro ese fue el precio que pagó Cristo la escandalosa humillación de ver a Dios en el pesebre la escandalosa humillación de ver a Dios tentado por Satanás en el desierto la escandalosa humillación de verlo antes de eso recibiendo aguas de un bautismo que por su naturaleza no necesitaba la escandalosa humillación de verlo padecer necesidad y llegar hasta el agotamiento en el servicio a los más pobres y sobre todo la escandalosa humillación de la cruz todas esas humillaciones que son la lógica consecuencia del misterio de la encarnación todo eso lo padeció Cristo ¿para qué? para que yo pudiera decir el Padre Nuestro para que yo pudiera decir el Padre Nuestro por eso nosotros tenemos que tomar la oración del Padre Nuestro realmente como lo que es como un acto de sagrado amor que ha llegado a nuestra boca pero que primero tiene que llegar a nuestro corazón es interesante ver como los grandes misioneros han tenido una obsesión con el Padre Nuestro así por ejemplo debemos recordar aquel gran jesuita bendita su memoria San Francisco Javier hombre que recorrió kilómetros y kilómetros en las aguas inseguras de varios océanos hasta llegar al extremo oriente y por qué por llevar el nombre de Jesús y cuál era su meta como misionero lo primero era declarar el misterio de la Trinidad y enseñarles el Padre Nuestro que lindo es enseñar a aquellos pueblos compartir con aquellas naciones fíjate que hay uno que te ha amado tanto que te mira como hijo cerremos esta primera parte amados hermanos porque es la parte del Padre luego viene la del Hijo y luego la del Espíritu Santo cerremos la parte del Padre con este último comentario ¿cuál es el gran bien que tiene que una persona se reconozca como hijo de Dios? ¿cuál es el gran bien que tiene? San Pablo nos lo explica con una palabra que por sí misma da para todo un retiro espiritual San Pablo utiliza esta palabra coheredero coheredero el hecho de que tú seas hijo significa que tú eres coheredero ¿qué significa la palabra coheredero? coheredero quiere decir el que tiene herencia con Cristo el que tiene herencia como Cristo eso es lo que significa coheredero ¿y qué quiere decir que tú y yo seamos coherederos? quiere decir que se ha cumplido en nosotros lo mismo que pidió nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan escriba por favor capítulo 17 de San Juan que hay que leerlo después tenemos que aprovechar al máximo el tiempo capítulo 17 de San Juan ojo porque en el capítulo 17 de San Juan Cristo le está hablando a su papá le está hablando a Dios Padre y Cristo en el capítulo 17 de San Juan dice esta frase que me parece de escandaloso amor te pido que los ames con el mismo amor con que me amaste a mí antes de que el mundo fuera yo pensé que usted le iba a dar no sé algún ataque alguna cosa iba a caer al piso si usted ha caído en cuenta de lo que le estoy diciendo que Cristo le pidió a papá Dios que lo ame a usted que la ame a usted con el mismo amor con que lo ama a él nada que se cae nadie porque eso es importante porque cuando usted se siente rebosar de amor usted empieza a ser libre cuando usted se siente rebosar de amor usted empieza a poner en su lugar las necesidades los placeres los poderes los ídolos de este mundo cuando usted se siente rebosar de amor cuando usted siente que el amor de Dios lo desborda lo rebosa cuando usted siente ya materialmente no me cabe más amor en ese momento usted deja de ser un esclavo y mendigo de las cosas de la tierra usted deja de ser esclavo y mendigo de los afectos de este mundo porque la gente comete los peores errores en su vida porque se vuelven esclavos de las posesiones de esta tierra de los placeres de esta tierra y de los afectos de este mundo y porque se vuelven esclavos de las cosas los afectos y los placeres porque porque se vuelven así esclavos respuesta se vuelven esclavos porque no conocen el amor de Dios cuando te sientas amado a reventar a reventar es que no me cabe más amor no me cabe teniendo en cuenta que hay gente gorda teniendo en cuenta que hay gente robustica eso de que no le quepa uno más amor eso significa bastante bastante entonces que hemos aprendido en esta primera parte hemos aprendido el valor infinito del Padre Nuestro hemos aprendido que el Padre Nuestro nos permite navegar en la intimidad de la Trinidad que el Padre Nuestro es el secreto de Jesús que el Padre Nuestro es verdadera escalera de perfección cristiana que el Padre Nuestro es la joya preciosa de la plegaria de todos los santos y hemos aprendido que el Padre Nuestro nos hace coherederos pasemos a la segunda parte de nuestra enseñanza vamos a hablar de ser hijos en Cristo ¿qué significa ser hijos en Cristo? significa que nosotros tenemos que aprender a ser hijos nosotros no sabemos ser hijos la verdad es que hemos vivido tanto tiempo como esclavos que ya no sabemos lo que significa ser hijos ¿qué significa vivir como esclavo? significa vivir con miedo el esclavo vive con miedo me van a castigar algunas personas suben un pequeño grado suben un poquito y entonces ya no se miran como esclavos se miran como que se miran como empleados se miran como asalariados Juan capítulo 10 al asalariado no le interesan las ovejas solo le interesa su salario entonces el que es esclavo vive con miedo y el que es asalariado ¿con qué vive? con la codicia de preguntar ¿cuál será su paga? este tipo de actitudes ¿las podemos reconocer en la historia de los apóstoles? si claro de hecho hay un momento en el que el mismo apóstol Pedro siempre tan querido para nosotros el mismo apóstol Pedro le dice a Jesús la siguiente frase mira que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué nos va a tocar? esa es la frase de quien de un asalariado está pidiendo su paga a mí que me va a tocar esto está difícil este asunto de estar camine que camine comiendo mal atendiendo señoras en todas partes bueno y algunos señores también esto está complicado Jesús la paga aquí como es la paga entonces fíjate nosotros normalmente tenemos corazón de esclavos y cabeza de asalariados se necesita que Cristo esté con nosotros para que empecemos a salir de la lógica del esclavo y de la lógica del asalariado del empleado para llegar a la lógica del hijo Cristo nos regaló una magnífica catequesis sobre lo que significa ser hijos está en la Biblia donde está se conoce como sermón de la montaña capítulos cinco seis y siete televangelio según san mateo los capítulos cinco seis y siete son la catequesis de Cristo para que dejemos de ser esclavos para que dejemos de ser simples asalariados y empecemos a tener corazón de hijos hermanos muy amados como no tenemos excesivo tiempo vamos a concentrarnos en tres enseñanzas del sermón de la montaña que marcan lo que es una persona con corazón de hijo porque si hoy aprendemos o recordamos o afianzamos el conocimiento de lo que significa ser hijos no es poca cosa es una gran enseñanza y nos va a servir mucho entonces hay tres características del corazón de hijo tres características primera espíritu de las bienaventuranzas segunda confianza sin límites en la providencia tercera superación de la lógica de la transacción son tres elementos que aparecen en el sermón de la montaña tres elementos que nos ayudan a ser hijos a la manera de Cristo por eso decimos fraternidad en Cristo repito los tres elementos para quienes están tomando sus apuntes los que no están tomando sus apuntes pues no se preocupen simplemente bajen la mirada ya todos sabemos lo que está pasando entonces tres elementos del corazón de hijo ¿cuál fue el primero que dijimos? espíritu de las bienaventuranzas segundo confianza en la providencia ojo escriba escriba por favor confianza en la providencia y tercero superación de la lógica de la transacción repito por última vez no me haga repetir más espíritu de las bienaventuranzas confianza sin límites en la providencia superación de la lógica de la transacción esos tres elementos son los elementos típicos del espíritu de hijos eso quiere decir que esos tres rasgos de los que vamos a hablar en los siguientes minutos nos ayudan a aproximarnos con bastante certeza a la manera misma como Cristo vivía imagínate de eso vamos a hablar ¿qué queremos decir con espíritu de las bienaventuranzas? el espíritu de las bienaventuranzas se refiere es una expresión que se refiere a cuáles son las características de aquellos oyentes de Cristo que podían comprenderle lo que él estaba diciendo en las bienaventuranzas si lo analizas bien las bienaventuranzas que son precisamente el comienzo del sermón de la montaña las bienaventuranzas suenan absurdas eso de que felices los que lloran eso suena muy raro felices los que tienen hambre y sed de justicia felices ustedes cuando los persigan todo eso suena demasiado extraño ¿quién puede entender ese lenguaje? hermanos el espíritu de las bienaventuranzas es algo que puede comprender muy bien una persona que tiene la experiencia de ser pobre de Yahvé hermanos míos aquí hay que hacer un pequeñito recordatorio de cómo terminó el antiguo testamento y cómo empieza el nuevo testamento pues el nuevo testamento empieza con Cristo genealogía de Jesucristo hijo de Dios hijo de Abraham hijo de David así empieza San Mateo a ver cómo termina el antiguo testamento el antiguo testamento termina contándonos una historia que es muy triste que es la historia del destierro a Babilonia y después de que ellos vuelven de Babilonia tratan de rehacerse como nación ya solamente queda la tribu de Judá algo de la tribu de Benjamín y por supuesto algunos levitas cuando ellos vuelven del destierro vuelven humillados pero lo más importante que les dio el destierro fue una manera de ver la vida una espiritualidad que se llama espiritualidad de los pobres de Yahvé y esa espiritualidad de los pobres de Yahvé configura una manera de ver la vida que es la propia de quienes si le entendían a Jesús las bienaventuranzas que Dios me ayude para tratar de explicarme mira que significa que fue lo que les pasó a ellos en el destierro en el destierro ellos aprendieron a desconfiar de los poderes de este mundo y aprendieron a poner toda su confianza en el Señor que es lo típico de los pobres de Yahvé son personas con un gran escepticismo frente a las promesas y los poderes de esta tierra y al mismo tiempo con una gran confianza en el poder del único que reina que es Dios eso significa que los pobres de Yahvé son personas que no ponen su esperanza en sus propias fuerzas porque de lo último de lo que serán idólatras es de su propio corazón y de sus propios talentos los pobres de Yahvé son aquellas personas que han sido azotadas por la vida eso fue lo que le pasó literalmente al pueblo judío son personas azotadas brutalmente por la vida que han aprendido que no se puede creer mucho que no se debe creer mucho en ningún imperio en ningún poder a esos poderes de esta tierra eso es tan fácil que se corrompan si no están ya corrompidos esa desconfianza esa santa desconfianza hacia sí mismos y esa santa desconfianza hacia los poderes y las esperanzas de esta tierra ese es el rasgo más típico de los pobres de Yahvé y son esas personas las que van a entenderle a Cristo las bienaventuranzas son esas personas las que van a vivir el espíritu de las bienaventuranzas que lo podemos resumir precisamente en las frases que ya he dicho una tremenda desconfianza de los poderes de este mundo y una absoluta confianza en el poder de Dios por consiguiente son personas que no tienen grandes ambiciones según esta tierra son personas que miran con gran distancia y repito la palabra con gran escepticismo las promesas los placeres las ofertas de este mundo no se puede llegar a ser hijo a la manera de Cristo sin el espíritu de las bienaventuranzas ¿por qué? porque el que no ha conocido el espíritu de las bienaventuranzas se sentirá subyugado por tratar de ser alguien alguien ser alguien ¿saben qué significa? llenarme de plata para que me respeten llenarme de poder para que me teman llenarme de placer para que me envidien el que no conoce el espíritu de las bienaventuranzas quiere llenarse el que conoce el espíritu de las bienaventuranzas quiere vaciarse no siente que le hacen falta muchas cosas sino que le sobran muchas cosas ese es el espíritu de las bienaventuranzas porque precisamente movido por la desconfianza desconfianza de los poderes placeres y ofertas de este mundo toma una mirada distante de todo ello esa gente se encuentra en la Biblia claro que se encuentra en la Biblia Simeón y Ana de los que nos habla el Evangelio según San Lucas Simeón y Ana son ejemplos de pobres de Yahvé pero los ejemplos más brillantes ¿saben cuáles son? José y María ellos son ese es el espíritu de las bienaventuranzas gente que no busca importancia en esta tierra gente que no quiere llenarse sino vaciarse gente que parece absurda porque no corre detrás de los ídolos que atraen todas las miradas gente que parece loca porque desecha lo que podrían ser oportunidades gente que pasa por esta vida rozando apenas los caminos de esta tierra porque parecen llevar demasiada prisa hacia el cielo esos son los de las bienaventuranzas y solo así se puede ser hijo porque el que no conoce esa espiritualidad siempre quiere acumular acumular dinero acumular ganancias acumular prestigio acumular puestos como eran los apóstoles así ellos eran así cual era la discusión más repetida entre los apóstoles cual era que era lo que ellos discutían quien es el primero ellos no entendían el espíritu de las bienaventuranzas llegaron a entenderlo con la pascua con la cruz de cristo y con el don de pentecostés pero ellos no lo entendían al principio entonces no podemos ser hijos como cristo sin el espíritu de las bienaventuranzas y el espíritu de las bienaventuranzas que implica un corazón decepcionado y escéptico frente a las cosas de esta tierra pero absolutamente anclado en la certeza de que hay un dios que reina segundo confianza total en la providencia que quiere decir esto este podremos decir que es el acto de graduación de los hijos de dios el que llega a confiar realmente en la providencia confiar en la providencia no significa que no me van a salir cosas mal confiar en la providencia no quiere decir que no voy a tener problemas o caídas confiar en la providencia no significa que no voy a sufrir confiar en la providencia significa que el libro de mi vida no lo estoy escribiendo solo apunte por favor esa frase confiar en la providencia significa que no estoy escribiendo solo el libro de mi vida y eso porque es tan importante porque eso quiere decir que todo lo que yo viva tiene un sentido si llega un fracaso si llega una derrota yo siempre tengo que buscar lo que es mejor según conciencia no se trata de obrar de una manera tonta o de una manera irresponsable ni siquiera se trata de idolatrar la improvisación amados hermanos Cristo no nos invita a idolatrar la improvisación por eso en un pasaje del evangelio dice que tú tienes que ponerte a hacer cuentas a ver si puedes construir el edificio no sea que se te quede a medio hacer y te conviertas en la burla de otros Cristo no nos dice que creer en la providencia sea creer en la improvisación no es la idolatría de la espontaneidad creer en la providencia no significa irresponsabilidad ni suspensión en el uso de nuestra cabeza que para algo nos la puso Dios que es creer en la providencia que tú vas a obrar vas a obrar con lo mejor de tu conciencia y de tu razón y que suceda lo que suceda tú sabes desde el principio que las cosas tienen un significado y a medida que vas creciendo en esa confianza en Dios vas aprendiendo a captar ese significado te invito a que leas dos capítulos del libro de los hechos de los apóstoles para que veas en acción lo que estoy diciendo lee por favor el final del capítulo 15 y el comienzo del capítulo 16 de los hechos de los apóstoles sobre todo el 16 y te vas a encontrar con algo sorprendente y es que aquel grupo de misioneros capitaneados por San Pablo querían hacer cosas y no lo lograban se les cerraban puertas San Lucas lo describe diciendo queríamos ir a tal parte y el Espíritu Santo no nos lo permitió luego queríamos hacer otra cosa y Dios no nos dejó pero ellos no se desesperan ellos saben que si hay puertas que se están cerrando aquí es porque otras puertas se van a abrir allá eso es confianza en la providencia confianza en la providencia no es una especie de seguro de vida no es una especie de afirmación de que no me va a fallar nada ni voy a sufrir el sufrimiento va a estar el fracaso va a estar pero lo que Dios me promete es que en medio de ese fracaso y de ese sufrimiento todo tiene un sentido no me demoro más simplemente lea hechos de los apóstoles 16 donde se muestra la manera como San Pablo empezó a evangelizar en Europa concretamente en la ciudad de Filipos usted verá ahí lo que le estoy diciendo usted verá ahí como es verdad que la gente estos misioneros esta gente creyente siempre va encontrando un sentido cuando las cosas salen bien o cuando las cosas salen mal y una y otra vez se maravillan y una y otra vez uno levanta sus ojos al cielo y dice señor señor es que tú te las sabes todas es que tú ves lo que yo no veo entonces para ser hijos según Cristo necesitamos tres cosas de las cuales hemos descrito dos primera espíritu de las bienaventuranzas que significa gran escepticismo de los poderes de esta tierra y absoluta confianza en Dios segundo dejarse guiar por la providencia y confiar en ella que significa no que no voy a tener problemas sino que todo tendrá sentido ¿quién se acuerda cuál fue la tercera característica que dijimos de ser hijos? eso ahora si ya puedo volver a esta parroquia superación de la lógica de la transacción ¿dónde habla Cristo de la lógica de la transacción y qué es la lógica de la transacción? a ver una transacción ¿qué es? un intercambio como cuando tú compras algo tú das un dinero y te dan algo querías comprar qué sé yo una secadora das el dinero y te dan el aparato querías comprar un celular nuevo das el dinero y te dan el celular eso es una transacción ¿a qué llamamos la lógica de la transacción? llamamos lógica de la transacción a la actitud que uno tiene cuando aplica ese mismo pensamiento del comercio a las relaciones humanas a todas por ejemplo yo solo le sonrío a los que me sonrían eso es lógica de la transacción yo solo invito a alguien si después me va a invitar a mí eso es lógica de la transacción ¿qué más es lógica de la transacción? yo soy muy amable con la gente pero si son amables conmigo porque si no son amables me van a ver eso es lógica de la transacción Cristo en el sermón de la montaña nos invita a superar la lógica de la transacción cuando nos da estos ejemplos si ustedes solamente invitan a los que los invitan ¿qué mérito tienen? ¿y qué significa superar la lógica de la transacción? el mismo Cristo nos lo dice Él dice sean ustedes como su Padre Celestial fíjate que nos está enseñando a ser hijos sean ustedes como su Padre Celestial que hace caer la lluvia sobre malos y buenos y hace salir el sol sobre justos y pecadores ¿cómo se llama ese pensamiento de Cristo que supera la lógica de la transacción? tiene un nombre muy bonito en teología se llama la lógica de la gracia la lógica de la gratuidad lógica de la gratuidad que quiere decir que yo no limito mi amor por el amor que me den que bonito es si yo fuera usted lo escribía se lo repito la lógica de la gracia consiste procure escribir rapidito por favor rapidito que se le acalambre la mano rapidito la lógica de la gracia consiste en que mi amor no queda limitado por el tamaño del amor que recibo eso se llama lógica de la gracia eso se llama lógica de la gratuidad lógica de la gratuidad ¿cuál es la lógica de la gracia o lógica de la gratuidad que supera la lógica de la transacción? el tamaño de mi amor no queda limitado por el amor que recibo si yo me quedo mirando a una persona y digo si me hace buena cara lo trato bien si me hace mala cara lo trato mal cuando yo obro de esa manera eso se llama lógica de la transacción el tamaño de mi amor ¿por quién quedó limitado? por lo que el otro me dé si me da le doy si no me da no le doy o sea que en realidad yo estoy limitado por la otra persona la lógica de la gratuidad consiste en amar de modo tal que a mi no me limita el amor del otro ¿cuál es el episodio en toda la Biblia donde se muestra con mayor esplendor la lógica de la gracia? en la cruz Cristo es el rechazado Cristo es el odiado y sin embargo Cristo es fuente de amor para todos eso se llama lógica de la gracia entonces que nos enseña Cristo para que vivamos como hijos nos enseña que hemos de guiarnos por el espíritu de las bienaventuranzas que hemos de guiarnos por la confianza en la providencia que ya dije no significa que no voy a sufrir y que debo guiarme ¿por qué más? superación de la lógica de la transacción gracias a Dios respondió la señora aquí los demás no sabían donde estaban sentados pero siempre hay alguien que responde bendito sea Dios la superación de la lógica de la transacción yo le hago aquí un pequeño paréntesis antes de entrar en la recta final de nuestra predicación le hago un pequeño paréntesis ¿qué sucede por ejemplo en una parroquia cuando los grupos de la parroquia las comunidades de la parroquia los movimientos de la parroquia están guiados por la lógica de la transacción ¿qué cree usted que va a pasar? ese signo que hizo la señora aquí va eso de para abajo ¿por qué se va de para abajo? porque la lógica de la transacción nos empieza a volver hipersensibles y a la vez hipocolaboradores ¿qué significa esa palabra? pues hipersensible quiere decir que todo le duele mucho entonces cuando uno está guiado por la lógica de la transacción todo le duele el padre me miró como mal esa señora nunca me saluda ese otro señor siempre que me ve estornuda eso se llama hiper hiper qué hipersensibilidad y que es lo contrario de hiper hipo ¿cierto? cuando una persona tiene la tensión muy alta tiene hipertensión cuando una persona tiene la tensión muy baja tiene hipotensión son raíces griegas entonces ¿qué significa que uno se vuelve hipersensible? que uno se vuelve hipocolaborador ¿y qué quiere decir hipocolaborador? que no ayuda que no ayuda que se vuelve un peso muerto que se vuelve un lastre para el grupo que se vuelve un problema para la parroquia es ese tipo es ese tipo de personas que un día dicen hermanos les comunico que creo que me va a tocar mudarme para Ocala oiga y toda la parroquia le ayuda ¿no les ha pasado eso que ustedes se van a mudar y todo el mundo los ayuda? ¿qué quiere decir que todo el mundo los ayuda? entonces hermanos fíjense usted que cuando uno está gobernado por la lógica de la transacción ¿qué le pasa? que uno se vuelve hiper y se vuelve hipo ¿hiper qué? hipersensible ¿hipo qué? hipocolaborador que no ayuda no ayuda ¿por qué no ayuda? porque todo le duele todo le duele es una cosa impresionante hay gente que tiene la primera pelea del día con el despertador desde que se despiertan están peleando la primera pelea del día ya con el despertador pelean con las cobijas pelean con el clima pelean con el esposo con los hijos pelean pelean con la esposa pelean con el jefe pelean con el tráfico y después de pelear todo el día lo último que hacen es que sueltan un ladrido y se duermen pelean todo el día esos son los hiper e hipo ¿por qué uno se vuelve hiper e hipo? porque uno está gobernado por la lógica de la transacción entonces para tener espíritu de hijos necesitamos espíritu de las bienaventuranzas necesitamos confianza en la providencia y necesitamos superar la lógica de la transacción pasemos al último punto que es el más breve pero quizás es el más bello es el espíritu santo el que nos hace hijos por favor lee romanos capítulo 8 que dice romanos capítulo 8 dice muchas cosas entre otras dice estos son los hijos de dios los que se dejan guiar por el espíritu de dios y otra cosa que dice romanos capítulo 8 es nosotros hermanos no sabemos orar pero el espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y ora en nosotros con gemidos inefables es el espíritu es el espíritu el que nos hace hijos y también nos dice san pablo cual es el gemido del espíritu cual es abá 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 es la palabra aramea que significa papá entonces el espíritu santo es el que te da la certeza interior porque tu puedes oír muchas predicaciones muchas y muchas serán mucho mejores que esta o cualquier otra que oigas pero las predicaciones son voces exteriores solo hay uno que es el predicador interior solo hay uno que le habla a lo profundo de tu alma y que con solo pronunciar su mensaje lo deja establecido como verdad irrefutable en el centro de tu existencia es el espíritu santo es grandioso lo que puede hacer el espíritu mira el espíritu santo es el que hace que tú sientas esta palabra es para mí esto es para mí dios me lo está diciendo en este momento el espíritu santo hace como un susurro en tu corazón un susurro que es único y es múltiple es múltiple porque se refiere a cada aspecto de nuestra fe así por ejemplo cuando se expone el santísimo sacramento en el altar y tú ves lo que ante tus ojos es simplemente pan pero te arrodillas y adoras verdaderamente presente a Cristo con su cuerpo su sangre su alma y su divinidad quien hace posible eso el espíritu santo que te está dando esa certeza interior entonces la enseñanza del espíritu es a la vez única y múltiple cada misterio de la fe se afianza en ti cada artículo de la fe se afianza en ti por la obra del espíritu pero el mensaje del espíritu es único y ese grito único del espíritu San Pablo lo condensó en la hermosísima palabra aramea Abba Abba esa es la palabra es el espíritu el que te da esa certeza es el espíritu el que te da ese gozo es el espíritu el que te da ese consuelo es el espíritu el que te da esa fortaleza por eso el espíritu es el que hace a todos los santos cada santo es una escultura del espíritu hay que escribir también esa frase ya casi vamos a acabar hay que escribir eso cada santo es una escultura del espíritu quien hizo quien regaló el don excelso de la pureza en las vírgenes consagradas el espíritu santo quien le dio el fuego y celo por extender el evangelio a los misioneros el espíritu santo quien otorgó dones de sabiduría que solo con dificultad pueden expresarse en palabras humanas como lo tuvieron los doctores de la iglesia el espíritu santo quien dio toda su fortaleza a los mártires tantas veces tantas veces maltratados oprimidos vejados y excluidos el espíritu santo el espíritu santo es el escultor de santos pero es cosa de maravillarse mis hermanos que entre todos los dones entre todos todos los dones del espíritu lo más grandioso que hace el espíritu en nosotros es infundirnos la certeza de que somos hijos y por consiguiente es el espíritu el que también nos hace hermanos porque cuando te reconozco hijo del mismo que me hizo hijo ahí empiezo a reconocerte hermano que lindo es repito esa frase cuando te reconozco hijo del mismo que me hizo hijo ahí empezamos a ser hermanos entonces ya no tengo que pelear contigo porque entiendo que los dones que tu has recibido que los regalos que el amor de Dios te dio a ti que esos dones también me sirven a mi que tu tengas dones que yo no tengo no es motivo de envidia sino de gratitud porque el que te hizo a ti me hizo a mi y estoy seguro que lo que tu has recibido lo has recibido no solo para beneficio tuyo sino para beneficio nuestro para beneficio de todos hermanos tengamos alegría tengamos alegría porque el espíritu santo es el que nos revela que somos hijos y es el espíritu el que nos llama hermanos pongámonos de pies vamos a terminar con la oración con la oración de los hijos de Dios vamos a decirla despacio y con amor con mucho amor usted procure ponerle todo el amor posible porque será el espíritu santo el que esté orando en usted crea por favor crea en el espíritu santo y crea que el espíritu santo va a hacer oración en usted y en mí y en todos nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre Amén